¿Qué pasa con Jalisco? La Secretaría del Trabajo y que ahora lo que nos toca es seguir poniendo adelante a nuestro Estado en la creación de empleos y la creación de empleos también de calidad, que nuestros ciudadanos y gobernados para quienes somos alcaldes y que el día de hoy demuestran con su presencia lo importante que es para ustedes la creación de empleo y que la ciudadanía pueda obtener un empleo bien regulado. Es muy importante para todos ustedes y pues prácticamente lo que hoy nos anuncia el secretario es una nueva noticia para dar oportunidad a muchos ciudadanos. Y como les decía hace ratito en una reunión previa, si bien es cierto como ciudadanos tenemos derecho a una estabilidad laboral, también tenemos derecho, los ciudadanos tienen derecho a ir mejorando sus expectativas laborales. Si en este momento tienen un trabajo y la plataforma que van a presentar ofrece otras opciones de empleo de ir mejorando día con día, pues por supuesto que también se tiene ese derecho. Y pues estamos muy contentos de tenerlos aquí, sean todos ustedes bienvenidos y agradeciendo de esta mano, espero a vos de mis compañeros presidentes, secretarios del programa Mano con Mano, que por ahí nos ha echado la mano a los municipios. Poder dar mantenimiento a muchos edificios, a muchos espacios, a muchos caminos, no sería posible sin este gran proyecto de mano con mano que usted tiene bien encabezado y dirigido a través de la secretaría y que por supuesto que los resultados, como dicen por ahí, están a la vista. Entonces, muchas gracias y bienvenidos todos. Un programa, una plataforma que permite vincular a todas las personas que necesitan un trabajo con las empresas que tienen vacantes. ¿De qué se trata esto? El pasado 8 de junio, el gobernador y un servidor vinimos a conocer esta plataforma, JaliscoTrabaja.com.mx, una plataforma que une la tecnología para que nosotros podamos acceder. El único requisito es tener un email. Si no se tiene un email, el otro lado que tenemos es el trabajo territorial. Ustedes van a ver en todo el estado de Jalisco y todas sus regiones, estas camionetas y por supuesto nuestros brigadistas en las colonias, en las diferentes regiones, para poder darlos de alta a ustedes, a quienes buscan un empleo en esta plataforma. Ahora, ¿qué beneficios tienen al momento de darse de alta? En primer lugar, de inmediato se les genera un currículum digital. El único estado interesado en el país en que todos los que radicamos en este bello estado de Jalisco tengan un currículum, sea cual sea, sea primaria, secundaria, o como ustedes vayan creciendo de manera profesional y personal, es un currículum sobre el cual ustedes pueden actualizar todos los días. Y en razón de eso, en razón de eso, en su email, todos, todos los días a las 10 de la noche, en razón de la inteligencia artificial que tiene esta plataforma, estarán recibiendo opciones de trabajo para que ustedes puedan vincularse a la brevedad. ¿Qué eficiencia estamos teniendo? Aproximadamente en la primera semana, en la primera semana estamos vinculando a un 33% de la gente que se da de alta en esta plataforma. Nosotros nos dimos a la tarea, en estos dos meses, lo que es junio y julio, ir a todas las regiones de Jalisco, como lo tenemos diseccionado nosotros en la Secretaría de Trabajo, para después, a partir de Agosto, estar haciendo trabajos muy particulares en los municipios. Vamos a tener brigadas en todos los 125 municipios. Vamos a darnos de alta a ustedes para que tengan una mejor chamba. Pero también vamos a dar de alta a los empresarios, a cualquier comerciante que pueda tener y que esté buscando un cajero, un administrador, un despachador. Porque al final del día de eso se trata, de vincular de manera más sencilla a quien busca una vacante y a quien tiene una vacante que ofrecer. Es lo que estamos haciendo, el papel importante que juegan los municipios, por eso estoy muy agradecido que estén aquí presidentes municipales y, por supuesto, sus regidores. Va a haber razón de que sus áreas económicas o sus equivalentes puedan ayudarnos a dar de alta también en esta plataforma. En esta plataforma, ahorita vamos a ver un pequeño video, lo tenemos, ¿verdad? Para que vean lo sencillo que es de registrarse. Cualquiera puede registrarse desde su teléfono, hay un QR, insisto, les llega su currículum digital actualizable todos los días. Y esto nos va a dar la oportunidad de vincularlos. La eficiencia de tener el 33% en una semana es buena. Pero recordemos que solamente por el hecho de estar a dos de alta, que hasta el tanto no tengan un empleo, que ustedes consideren, seguirán recibiendo todos los días opciones de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que todos los días van a tener una feria del empleo en su email. Les van a llegar opciones de trabajo a todos. Y eso quiere decir que esas 37 mil vacantes con las que iniciamos en Jalisco Trabaja, que seguimos creciendo con los empresarios y por supuesto agradecer hoy en esa representación a la Cámara de Comercio, nos ha sumado a tener la mejor fórmula. El gobierno con una política pública, pero del mismo lado los empresarios tratando de hacer crecer a Jalisco en el tema agropecuario, en el industrial, en la tecnología, en todo lo que es Jalisco. Y también a la gente, al capital humano que tiene, la fuerza laboral que tiene Jalisco, que es lo que ha caracterizado que muchas empresas no tienen a ver a Jalisco para hacer sus inversiones. Y eso es lo que queremos estar hoy presentándoles. Una plataforma sencilla de darse de alta y por supuesto vincularnos a un mejor empleo, porque todo el mundo tenemos derecho, como bien lo decía el presidente Néstor, a un trabajo, a desarrollarnos como personas, a llevar alimento a nuestras familias, a darles educación, a tener un techo, a ser mejores personas. Y de ahí, insisto, eso es lo importante de esta plataforma. Estoy seguro que es una plataforma que llegó para quedarse, porque representa esa gran oportunidad de seguir creciendo como Estado, en lo económico, pero en lo personal también. Un Estado que tiene empleo, una ciudad que tiene empleo, es una ciudad que va rumbo al tema de la paz y al tema del crecimiento y desarrollo social interesante. Entonces, para nosotros como empresarios, como efectivamente lo dice el diputado Eugenio, la agricultura tiene una sobredemanda, sin embargo, todos los estudiantes que salen de las universidades andan buscando un espacio en donde trabajar. Y siempre apuntan a Guadalajara porque dicen, en el sur de Jalisco no hay lo que nosotros le queremos. Y estas plataformas nos permiten a nosotros poner en medios digitales toda la cuenta de trabajo que tenemos, porque efectivamente nosotros como comerciantes y como empresarios tenemos muchos espacios que ofrecer, sin embargo, la gente, los muchachos no se dan cuenta porque con las tecnologías a veces no están tan actualizados. Necesitamos dónde poner eso que tenemos en todo el sur de Jalisco. Nosotros como Cámara de Comercio tenemos 16 municipios a nuestro cargo. Tratamos de vincularnos con los presidentes municipales para tratar de ver esa oportunidad de trabajo. Gracias a que el gobierno del estado se acercó ahora a Ciudad Comán para hacerlo de la mejora regulatoria que también nos permite que las empresas y los negocios que se quieren poner tengan más facilidades. Pero siempre es importante la oferta de trabajo. Nosotros como empresarios nos quejamos porque el empleo es muy inestable. Llegan muchachos, no les gusta, se van y conseguir gente que trabaja con nosotros es muy difícil. El sector restaurantero sufre mucho de eso, el sector comercial lo hace igual. Entonces ahora con esas plataformas que nos permitan todos los días estar subiendo empleos y que al subir, a su vez, la gente lo pueda tener en sus manos, lo hace una buena oportunidad. Entonces, muchas gracias por este vínculo, muchas gracias por esta plataforma. Efectivamente somos privilegiados en nuestro ejército. Sin embargo, qué bueno que sean estas oportunidades para poder salir adelante. De parte de nosotros, cuenten con nuestra ayuda, con nuestras plataformas para darle ilusión a este programa. Muchas gracias. Gracias.